Che, quédate esto, porque yo nunca le había dado esta vuelta y en este artículo, Oakland Cannabis Sellers Once Full of Hope Face a Harsh Reality. Esto es un artículo que habla mucho de las razas y personas que han estado condenadas anteriormente, los líos, la raza negra, los líos que han tenido tratando de entrar cuando son los más presos que han estado. Pero hay una parte del artículo que habla bien cabrón, habla bien negativamente de lo complicado que es que no sea una ley federal. Che, quédate esto. El hecho de que, ok, some of the problems are being exacerbated by conflicting state and federal policies. Aunque hay 18 estados que tienen legalizada la sustancia de modo recreacional, el gobierno federal todavía lo prohíbe. Esa es la realidad de Puerto Rico también, obviamente. Eso significa que las tiendas de cannabis están limitadas para el acceso de bancos federales. Igual tienen limitado el acceso a tarjetas de crédito, por eso es que tienen que trabajar con dinero en efectivo. Están obligados a trabajar en efectivo. Y el problema de eso es que son un target para los ladrones. Sí. Eso es un súper problema. Que cuando, si en efecto lo que dijo Ferrer, se hace realidad antes de las próximas elecciones, que son cuando, en el 24. Sí. Cabrón, de momento va a ser mucho más cabrón para la seguridad de las tiendas, para la seguridad de los dispensarios. Más fácil hacer negocios también. Y yo pienso que también eso afecta el mundo entero, porque yo estaba ayer hablando con unas personas de Europa y hice esa pregunta. Si a nivel federal el cannabis sale de ese ente tipo 2, droga tipo 2, el efecto es global, ¿no? Entonces afecta la marihuana en Europa, afecta la marihuana o en Europa tienen otro... Cuando decimos que se aprueba a nivel federal es Estados Unidos y sus territorios. Pero no tiene efecto en otros países como todo lo que hace Estados Unidos. No. Si tú, lo que sí abriría el mercado es que si Estados Unidos lo legaliza, ellos pueden entonces exportar a Alemania, a Portugal, donde sea legal. Afecta el mundo entero si legaliza Estados Unidos, afecta el mercado a la marihuana global. Pero solamente podrían hacer negocios con esos países que es legal. Pero sí, va a abrir el mercado. Pero entraría el mercado global. A exportar e importar productos. O sea, que no es que va a afectarlo directamente, pero es como una escupidita. Pero si de momento es federal el uso adulto, ¿significa que otros mercados pueden importar sus flores? Sí. Se quitan las barreras federales de importar o exportar. Claro, ellos van a regularlo y lo van a taxar como... Y se va a quedar 21+. La marihuana no va a bajar de 21+. La marihuana no va a ser 18. La marihuana nunca va a ser 18. La marihuana siempre va a ser 21. Hasta yo recomiendo 21, en verdad. 21. O sea, 20, 21 para allá, para que empiece... Y cabrón, y en verdad, en verdad, si eso pasa, eso pasa, vas a ver la diferencia. La gente va a ver la diferencia. O sea, nos van a dar más la razón. Vamos a vivir más en paz. Cuando ellos vean qué sucede si federalmente se aprueba la marihuana. Porque, cabrón, el cambio social va a ser... Va a traer una generación bien hijeputa, la próxima. Una generación bien buena, bien inteligente, apegada al planeta Tierra, a nuestras cosas. Con menos estrés, más saludable, muchas cosas que podrían... Va a ser una generación que va a cambiar el mundo, cabrón, los extraterrestres. Pues yo, esa, usualmente, cuando hablaban de los beneficios de pasar la ley a nivel federal, yo decía como que, pues, bueno, porque eso es una ley acaparadora y todo el mundo tiene que seguir esa ley. Vamos a poder... Va a ser legal across the border en todos los territorios norteamericanos. Pero, de momento, ese aspecto de los bancos es cabrón. Porque tampoco pueden coger préstamos, ¿verdad? No pueden coger préstamos, no pueden depositar, no hay transacciones electrónicas como... Tú tienes que tener el dinero. Tienes que sacar el móvil, exacto. Y la corta. Tienes que sacar el dinero de la TH y pagar. Lo otro es que ahora mismo los establecimientos de cannabis no tienen dónde depositar. No pueden ir al banco regular con la paca de dinero y depositarlo. Ahora mismo solamente hay una cooperativa que les brinda servicio a toda la industria. Una. Y entonces, si yo soy de Mayagüez, tengo que ir hasta San Juan a depositar todas las semanas porque es cash. Y tú no vas a tener tu dispensario... Porque solamente hay una cooperativa y está ubicado en San Juan. Que acepta dinero, sí. Si no, tú lo tienes que poner en bóveda, esconderlo debajo del matrimonio, repetirlo. Ok, párate la lista, va a seguir haciendo la lista de todas las trabas, todas las vueltas, todas las mierdas. Son las bancas, es uno de los problemas más cabrones en la industria.